Estas son las jugadas de la semana de Fefi ¡Hola! ¡Y ae amigos! Sí, jugadas de la semana número 66 5 jugadas todas las semanas, calientitas, fresquitas acá en la pantalla de fefi.com.ar Obviamente esta semana mucho trabajo para elegir 5 jugadas pero bueno, estas son las 5 jugadas que Brazook eligió para ustedes ¡Dale ahí! Número 1 Número 2 Como ya era de esperar, como siempre Brazooka rompiendo las pelotas acá en la mitad del video Pero bueno gente, para seguir haciendo eso necesito la ayuda de ustedes Así que por favor, suscríbete acá al canal Es muy fácil, es solo cliquear ahí Y dale un me gusta al video, compartir con tus amigos Y la próxima semana estemos de vuelta Número 3 Número 4 Número 5 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 Felicitaciones Felicitaciones Te espero acá para agarrar tu kit Sialf Suscríbete a nuestro canal La próxima semana Vos puedes estar acá conmigo Chao Envía tu video y participá webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas Y el jugador Sialf más votado de esta semana Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!